¿Qué tal Víctor? Un saludo para toda la gente de Chinamo. Aquí estamos en la Copa Chinamo Colby porque hoy tenemos la final femenina entre las chicas de jugados y las chicas de Colby. Gran final nos espera, aquí está Yendrik del equipo de Colby. Bueno, hoy una victoria y las harían ustedes campeonas y las harían también para que beneficien a la fundación que han escogido. Sí, esto sería para el hogar Cazapá y hemos entrenado más tarde y vamos con todo, vamos con Colby. Eso, muy bien. Y las chicas de jugados que ya están un poco más acostumbradas a estas instancias, ¿verdad? Muy buenas noches, sí. Muy contentas de estar por acá. Primero, que todo agradecer a jugados y nosotros vamos a apoyar a una fundación llamada Yo Si Puedo que está ubicada en Escazú y la idea es poder darle el premio a ellos, ¿verdad? Entonces venimos con todo y vamos a defender ese título y vamos con todo. Se me dan la mano, se me dan la mano porque el fútbol siempre tiene que ser cortesía y amistad. Para eso sirve el fútbol y les recuerdo mientras vemos a las muchachas que esta Navidad usted se puede conectar con más abrazos como el que se acaban de dar ellas, más abrazos y sonrisas. Que nada lo desconecte de los suyos. Colby le invita a disfrutar de la Copa Chinamo, la Copa de lo Grande. Dentro de algunos minutos vamos a saber quién es el campeón del género femenino. Recordemos que se llevan dos millones de colones a beneficio de la fundación que han escogido. Continuamos con más de Chinamo aquí en su teletipo. Bienvenidos a la Copa Chinamo Colby. Aquí estamos ya con la final del género femenino entre las chicas de jugados y las chicas de Colby. Van por acá porque hoy tenemos una visita muy importante aquí en el estadio de la Copa Chinamo Colby. Aquí tenemos a doña Irene Cañas, la Presidenta Ejecutiva. Doña Irene, un gusto saludarla y qué bueno que vino a visitar y que vino a apoyar a sus muchachas. Vine a apoyar a sus muchachas. De verdad que han hecho un excelente trabajo y cómo no iba a venir hoy a hacer el desbarro. Se atreve a dar un vaticinio de cuánto queda este partido. Sí, santo Dios. Vamos a ver, ganamos dos a cero. Muy bien, vamos a ver. Dice que gana Colby, obviamente. Aquí están las muchachas ya de jugados y están listas las muchachas de Colby. Y hoy con Daniel Quiroz Cubero, que tiene las formaciones de los equipos. ¡Adelante, Daniel! Perfecto, Tavo. Gracias, buenas noches para todos los amigos que están en sus casas, los que están acá en el Chinamo. El equipo de jugados con la entrenadora Mamá Azul. Mientras con el número uno, la Peque Coto. Con el nueve, la Ana Corrales. Con el número doce, Pato Araya. Y con el número tres, Anacol. Este es el equipo de las muchachas de jugados. De Celeste en el terreno de juego. Mientras que Colby de blanco, con el técnico Franz Norte. La número tres, Yasmín Barcas. Con el tres, Melisa Elizondo. Con el dos, Giselle Alfaro. Y con el número cinco, Susana Gutiérrez. Las muchachas de Colby. Final femenina de la Copa. Chinamo Colby. Ramón Luis Méndez. Usted manda. El pito por parte de Ramón. Y a lo que vinimos. Esta es la final del fútbol femenino en la Copa Chinamo. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Bum! De parte de Peters. Anotación que llega. Y está en remate más bien. El disparo por parte de Pato Araya. Y el uno por cero. En el marcador. Muy rápido. Jugados arriba. Bastante rápido. Ese movimiento de cintura. Pues realmente engañó a la defensa del equipo de Colby. Continúa el encuentro, Dan. Y la pelota otra vez en movimiento. Ahora recuperando para sacar de costado el equipo de jugados. Y ojo que la nueve de jugados sigue destacando como una de las mejores futbolistas de todo este torneo. La enana Corrales. El servicio va al frente. Llega la guardameta. Yadmín Vargas a quedarse con el balón. Disparo de larga distancia. Y esta Navidad tu plan Colby pospago viene con el doble de gigas y apps que no se consumen de tu plan. Disfruta de WhatsApp, Facebook, Instagram y web gratis. Además, ese celular que tanto querés puedes encontrarlo con súper descuento. Ingresa ya a colby.cr y te lo llevamos gratis donde estés. Ahí lo intentaban con ese disparo. Y va ahora Corrales, Corrales. Llega tanto. Sacaba el disparo. La enana Corrales. La pelota al costado. Saque el lateral cuando tenemos minutos con 15. Y otra vez el servicio para Corrales. Disparo. La guardameta. Muy bien. Logra tapar. Y dos veces. Yadmín Vargas. Logra tapar también a Pato Araya que llegaba a buscar el segundo. Empieza a destacar la portera, pero también Corrales. Se le nota que es una jugadora distinta, diferente, mi querido Dani. Y ahora el control es para las muchachas de Colby. Viene el cobro de Manta. Ganó de cabeza. Y ganaba Gisela Alfaro. Devocaba la guardameta a la Peque Coco. Y ahora ese, Corrales. Con Luis Méndez que estorba. Y luego el choque fuerte ahí entre dos jugadores. Ay, Ramón. Se atravesó Ramón. Y el reclamo a Ramón cuando ahora viene ese disparo. Gol. Gol del equipo de jugados. Ahí está la anotación. El gol por parte de Anagol. Y el 2 por 0 en el marcador. Y temprano en la primera parte parece que la cosa se le está poniendo muy difícil al conjunto de Colby, mi querido Dani. Muy complicado cuando estamos prácticamente a la mitad de esta primera parte. Variante también. Ingresa el terreno de juego. Yendry García. Y un abrazo para los compañeros del Chinamo que están allá en la mesa. Esa caliente. Esa mesa caliente. ¿Dónde está Víctor? Y todos los muchachos tienen disparo. Ahora afuera. El balón termina escapando. Desde atrás saliendo Yatín Vargas. Ahora él en Anacorrales. El disparo tabado le va a quedar. Ahí a la jugadora Anacol. La brota termina escapando. Y es que Corral saque de banda. Dice nuevamente Ramón. Si piensa que en el año nuevo nadie se va a morir. Ni tendrá emergencias o nadie se va a enfermar. ¿Para qué afiliarse a emergencias médicas? Para todos los demás tenemos planes. Para adultos, mayores, médico a domicilio. Trasdados básicos, unidades con médico a bordo. Llame al 2290 5555 o emergenciasmédicas.com Y ahí Cobral buscándole a Anacorrales. La brota se va. Se escapó el tostado. Y ahora viene este disparo. Y ahora viene este disparo en diagonal también. Arremate fuerte. Dani, no es por echarle miel. Pero Corrales es la que se encarga de visualizar cada una de las jugadas que hace su equipo. El equipo de jugados. Y ahora desde el tostado se va a cobrar cuando ya tenemos 3 con 20. También Daniel Montoya está preocupado ahí. Ya se ha empezado a caer. Que se preocupen todos. Y ahora cobrando hacia atrás. Viene el remate. Corrales traba fuerte. Ahí Raquel Garro. Recuperaron ahora. Cobraron inmediato el disparo. Y la guardameta que aparece otra vez en escena. Cuando llegaba la garota a rematar para el equipo de jugados. Marcación por parte del cuadro de Colby en esta copa. Sin amo Colby 2019. Y ahora otra vez la esconde. Ahí hacia atrás la garota. Entregaba con Corrales. Presión en la marca de Yendry García. García cobra el cortito. Vuelve ahora Corrales. Y vuelve a tapar la guardameta de quedó ahora para buscar la contra. Se tarda. Tiene que sostener. Yendry esconde. Viene la presión de Corrales. Se sigue Yendry. Y se le termina también escapando el balón con un rebote de Corrales. Ahora recuperó. Va jugado. ¡Bum! 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 Por parte de Pato Araya. ¡Bum! Del equipo de jugados. Recuperó la pelota y aprovechó la salida de la guardameta. 3 por 0 en el mercado octavo. Sí, a pesar de eso no podemos decir que esté definido porque hemos visto recuperaciones de equipos impresionantes, Dani, pero sí está muy complicado. Y ahora intenta al frente. Llega con toda rebotar la guardameta de la Peque Cotto. El balón se escapa al costado. Corran hacia atrás para Yasmín Vargas. Yasmín estrellando en Corrales. Y otra vez el balón pertenece al equipo de Colby. Va a ser la guardameta Yasmín. Arriba intentando hacer la comunicación con Evelyn Escobar. Ingresó de variante. Vamos llegando ya a 4 por 50 en esta primera parte. 3 por 0 en el marcador. Y ahora saca la marca, la garota. Disparo. Y otra vez Yasmín. Buena acción de Yasmín. La garota sostiene. Gol. Gol por parte de la garota. 4 por 0. Ahí está la acción. Vio la guardameta salida. Tuvo la capacidad para acomodar y impactar. Y en el fondo cuando ya llegamos a 5 minutos Ramón. Y la oportunidad de Colby ahora. Estamos en 5 minutos. Y el árbitro Ramón Milméndez con el final. Y el marcador de 4 por 0 arriba. Jugado sobre Colby. Tavo. Aquí está Corrales. Este jugador. Usted es diferente. Usted es distinta. Se lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Sí, muchas veces. La verdad. Pero yo estoy en el final. Sí, como tiene que ser. Bueno, parece que el primer tiempo ya sacan el partido, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia por el segundo tiempo? Eso no se acaba hoy. Vamos en el viernes con mucho tiempo. Pero no tocamos en realidad. El día de hoy. Eso vaya. Descanse. Y nosotros vamos a ir también con mi querido Jair. Y ya continuamos con el segundo tiempo. La copa. Señoras y señores. Hoy es nuestro último chinavo de la década y de la temporada 2019 Y tiene la final de fútbol más femenino Así que prepárense porque vamos a ir mediando a la mancha Para ver qué pasa en la Copa Chinavo Así que adelante, favor Gracias, gracias, Jair Sí, porque ayer fue la final masculina que quedaron campeones del mercado Porque lo van perdiendo y por mucho ¿Qué van a hacer para la segunda parte? Entrar con todo, con toda la presión Y hay que meterles todos los que nos pongan ahí Eso, así me gusta Con esa disposición, vamos a ver si pueden encontrar jugados Mi querido Daniel Quiroz Con los detalles de este segundo día Perfecto, estamos todo listos ya para la etapa cumpleaños En esta Copa Chinavo Colby Edición 2019 Y la gran final que estamos viviendo esta noche Ramón, usted manda en el terreno de juego El pinto de Ramón Y a lo que vinimos El disparo primero por parte de las muchachas de Colby Con desvío del camino que se va al tiro de esquina Que van a cobrar precisamente las muchachas de Colby Le cobraba Susana, la pelota va afuera Y ahora va a cobrar Meriza Elizondo Elizondo intentaba con Susana Sale la guardameta La Peque Cotto dejando el movimiento para la garota La marcan Y va al costado Dame la garota Cobra para Corrales Viene la pelota, sostiene Lenana Corrales Talentosa Lenana, busca campo Sigue la presión de la marca sobre ella Buscaba filtrar Marca atrás para recuperar Develin Escobar Va Corrales ¡Gol! ¡Gol! De Lenana Corrales Y el quinto que llega en el túnel A la guardameta Janín Vargas Y al fondo Sí, pues no caben las más mínimas dudas Para mí sería una de las jugadoras más valiosas del torneo Corrales la número 9 de jugador Cinco anotaciones y presión Ahora Colby Levante fuerte de Meriza Recogía la guardameta La Peque que inmediatamente buscaba con la garota Va al fuera Y la garota se encarga de cobrar lateral En este primer minuto de acción Y ahora va Corby Oportunidad Trabalos posteriormente Pero con falta Hay acción de falta Así lo indica precisamente Ramón La falta de la jugadora El cuadro de los tres jugados Ahí está la oportunidad de la anotación De Peters Y la oportunidad va a cobrarse en tiro libre Viene disparo ¡Gol! ¡Gol! De Meriza Lizondo Y el marcador De cinco por uno Descuenta Colby Ahí está el remate Fuerte Y nos pudo la guardameta La Peque Coto cinco por uno El marcador Descontando el equipo de Colby Por cierto Conecta tu hogar Con el internet Que viaja a velocidad de la luz Proba la fibra óptica de Colby Y KTV Hasta con 500 megas Y nada volverá a ser igual Consulta disponibilidad A luz de 93 Colby Corrales Cochaba de taconazo De autosevelicio Pero con el tacón Lo intentaba ahí Corrales Se le terminó escapando el balón Por el gozado Y es lateral Que pertenece al equipo De las muchachas de Colby Fuerte y largo Sale la guardameta La Peque Entrega para la garota La garota con Corrales Tome uno dos El acompañamiento Guitarra de mano Juzgando Se trababa Y ahora la avatar En acción Ni 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 Y terminó perdiendo la oportunidad Ni 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 Y ahora son las muchachas de Colby Que cobran otra vez saque lateral El cabezazo En acción de Yendi García El balón va afuera Acerca el patiro De control Por parte de las muchachas de jugados Corrales Enseñando para que sea saque de metal Y la Peque Coto bonito jugar Dos con cuarenta Le pega mal Ahora también al esférico En la acción Ni 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 Mientras cobran Pase arriba Para Gisela Alvaro Que no pudo alcanzar Vamos para tres minutos Cinco por uno El marcador Corrales Intentaba Cerrando el paso Ahí en la marca Meriza Nisondo Y ahora con el control Otra vez Corrales Atrás para la garota Sostiene la garota Puede acompañarlo A separar La Peque Coto Arriba El disparo Y la guardameta Yanis Vargas Botas Tiro de esquina Tavo Tani como decimos nosotros Lo que están siendo jugados Que es administrar el partido La ventaja es Prácticamente que De cuatro goles Falta de Un poco menos de dos minutos Y ahora atrás La Peque Coto Correcto Tavo Manejándose inteligentemente Aún así Tocan y tocan bien Detacoran su servicio Están paradas Que llegue el sexto Gol Gol De jugados Gol Por parte de la locomotora Siles Es el seis por uno Una acción Y vanada con lujo Llega a tomar Gol Gol De jugados Y ahora con el séptimo Llega La enana Corrales Siete por uno De lujo Tocan y tocan Tavo Sigue una goleada A pesar del ímpetu De las chicas de Gol Y la verdad es que Muy superiores hoy Las muchachas de jugados Que ya tienen Mucha experiencia En la Copa Chinamoco Y un concepto Del fútbol sociedad Tavo Increíble Verdad Los servicios De los últimos dos goles De pase de botín a botín Por parte de las muchachas Cuando va Gol Y ahora Corrales a la marca Llega va a presionar Karen Corras Balón afuera Yeti García para corrar Cuatro con quince Corrales Apuera arriba Jugando ahora Para Katy Boone Que ingresó de variante También Vuelve la pelota Otra vez al costado En el movimiento De la redonda Por parte de Corrales Mientras se producen Algunas variantes Ya el partido Está prácticamente En el estilo Porque en cierre Ya tiene Prácticamente nombre Campeón Del fútbol femenino De la Copa Chinamoco El 2019 Diez jugados Ahora Katy Boone La pelota al costado Otra vez para Katy Boone La soltiene Katy Boone Marca De Gisela Alfaro Va afuera Vuelven a cobrar Lo hacías X Dejaba pelota Intentan ahora Al frente Se quiza la marca Quitaron Pero con falta Así lo indica Ramolín Méndez Y va a ser La última acción Del partido El último tiro libre La última acción Cuando estamos Ya prácticamente Llegando a los 5 minutos Estamos llegando al final El cobro Que realiza De tiro libre La guardameta Se queda con ella Llegamos al final 5 con 10 Y el árbitro central Ramo Luis Méndez Indica El final Del compromiso Victoria De jugados 7 por 1 Contundente Se coronan Campeonas De la Copa Chinamoco Colby 2019 Colby De segundo lugar Gustavo Aquí están las muchachas Ya esperando las medallas Bueno felicidades Merecidamente campeonas Muchísimas gracias Primero que todos jugados Este Felicidades a todas Las chicas La verdad que Fue un gran trabajo Hicimos un buen trabajo En el equipo Y queremos felicitar A nuestra compañera Toto Que Y le damos El más sentido Pésame Porque Un familiar muy cercano Falleció Y el día de hoy Ella igual decidió Venir a apoyarme Porque Estamos En esta casa Luchando por una buena causa Para ir ahora Nos sentimos muy contentos Esto es para ellos Y vamos a festejar Felicidades Felicidades La dejamos Porque sabemos Que está en un momento Complicado Y aquí está Mi querido Mauricio ¿Qué le pareció Mau? ¿Qué le pareció El partido? Partidazo Octavito Impresionante Esas nueve corrales Que yo le he dicho Juega mucho Juega mucho Ahí la vamos a vender Al fútbol De la primera edición Y bueno Yendry Felicidades también A las chicas de Colby Porque pusieron Todo lo que pudieron Sí, muchas gracias Y bueno Nos recordamos mucho Trenamos mucho Pero ganamos mejor Un aplauso Para las subcampeonas Aquí está Mauricio Que les va a hacer Entrega de las medallas A las muchachas de Colby Que lograron Atinadamente Llegar a esta final Pero bueno Lamentablemente Para ellas No se dio El marcador Ahí se hace entrega De cada una De las medallas Para ellas Y aquí está La entrenadora También del equipo De Colby Felicidades también Porque yo la vi Sufrir y gritar De todo Sí, te sufrí mucho Pero gracias a Dios Ese fue el resultado Y la causa Lo vale Y es para llevar A la asociación Soy capaz Y si puedo Y esos jóvenes Van a tener Los instrumentos Que ellos quieren Así es Me acuerdo que son Dos millones de colones Que van destinados A esa fundación Muchas gracias De verdad le agradecemos A Kinamo A Colby Por la oportunidad Y aquí vamos a defender Gracias Y aquí están entonces Las medallas también Y el aplauso Para el equipo campeón De la Copa Chinamo 2019 Copa Chinamo Para las muchachas De jugadores Cada una Realizó Su esfuerzo Cada una Sabe lo que tenía Que poner Y lo hizo En un trabajo De equipo Las pudimos observar Como un juego Colectivo Tremendamente bueno Y aquí dentro de poco Vamos a tener también A mi amiga Corrales Que yo sé que si sigue Así dentro de poco La vamos a ver En algún equipo De la primera división De nuestro país Una muchacha Con un fútbol Bastante Bastante Destacado De hecho Era como la Organizadora Es a ella Quien le está poniendo Mauricio la medalla En este momento Destacada Bueno Usted de verdad Que es distinta ¿No le gusta Incorporarse En el fútbol Profesional A usted? Claramente Pero ahorita estoy Con el Dimas de Escazú En primera división Tengo Ah bueno Ya juega profesionalmente Si ya juego ¿Y el día hace cuándo? Desde Desde que estaba pequeña De verdad Estamos como nueve años De jugar ahí Y para saltar Otro equipo Como ahora Que se ha alborotado Tanto el mercado Femenino De fútbol De verdad Estamos empezando Terminando acá Con el Dimas de Escazú Y ya después De tres años Dime más Se le nota Se le nota Porque tiene calidad Aquí está El trofeo Que las acredita También como campeones Entonces de la Copa Chinamo Gómez 2019 Salud campeonas Y con esta imagen Finalizamos la Copa Chinamo Y continuamos Con más Del Chinamo De Subteretic Definitivamente Felicidades A las chicas Jugados Ahí están Los mejores momentos De esos siete goles Que las logran Campeonas El día Hoy Quiero decir Con vosotros Y venimos con mucho más De la emoción Que tiene el último programa De la temporada De Chinamo No se vuelve Que hay más Solo aquí En el Chinamo De Teletica De la temporada 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 De la temporada